Bueno, nosotras somos, yo soy Juana, yo soy la cocinera, la Rosa. Sí, somos las criadas y un poco las olvidadas de la historia. Venimos de la... somos asprodescendientes, somos a quienes la historia oficial, digamos, desplazó un poco del lugar y a las que el autor de la obra pone en protagónico en este momento. Somos las que participamos de la escritura del pacto, las que estamos en la Casa de Rosas, las que atendemos, a su vez también a Lavalle. Y bueno, y además, cocinera, a ver qué nos puede contar. Y participamos básicamente de la creación fallida del dulce de leche, a través de un error, bueno. Es una incógnita, es una incógnita, es una incógnita la creación del dulce de leche. Tienen que venir a ver, a ver cómo es que se resuelve el tema de los dulce de leche. Gracias. 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 Gracias.